¡Miradita! 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 Pero mira cómo está. Se trata de que salga. Quiere del aire. ¡Miradita! ¡Qué asco de tía! ¡Miradita! ¡Miradita! ¡Me llaman Cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Miradita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Miradita! 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 Estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Dios mío! ¿Qué le han hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¡Annaldo... ¡Annaldo! ¡Bere course! Cerdita. ¡Gracias!